Bueno, vamos ahora con Jessica Pérez y más de los demás médicos del día. Gracias. Algunos restaurantes han empezado a publicar la cantidad de calorías en sus menús, pero un nuevo estudio afirma que el número de calorías enumeradas no son exactas. Las calorías son algo que la gente cuenta, tratan de quemar, observa e incluso a veces trata de evitar, pero son necesarias para producir energía. Muchas personas piensan que para encontrar una fórmula para perder peso, solamente necesitas tomar las calorías que consumes y restar las calorías que quemas. Pero un nuevo estudio del diario de la Asociación Médica Americana dice que la pérdida de peso no es tan simple. Los investigadores analizaron alimentos de restaurantes de comida rápida y de restaurantes más formales en tres estados diferentes y ordenaron las comidas para llevar para así analizar su contenido de calorías y los resultados fueron sorprendentes. Los investigadores encontraron que solo el 7% de los alimentos estaban dentro de las 10 calorías que se suponía y un alimento tenía más de 1,000 calorías de lo que decía que tenía. Durante la investigación también encontraron que los alimentos que supuestamente contenían bajas calorías, como las ensaladas, eran las que tuvieron mayor nivel de incorrección en el número de calorías. Esto provocó que las personas consumieran más calorías que si hubieran ordenado algo menos saludable. Con dos tercios del país con sobrepeso y obesidad, los autores del estudio dicen que esto es un obstáculo a todas las personas que están tratando de perder peso. En respuesta a esta nueva investigación, la Asociación Nacional de Restaurantes dice que en promedio la cuenta de calorías de los restaurantes son exactas, pero que los alimentos están preparados individualmente y por eso el número de calorías puede variar. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica. Bueno, gracias Jessica.